muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a persona 4 golden y bueno antes de nada voy a ir a cambiar un poquito la dificultad con los de reintentos de combate vamos a colocar no usar así porque se acerca una batalla contra jefe y vamos a enfrentándola tal como es listo así como tal como es con los demás como mientras estoy en la exploración de cualquier mazmorra si puedo colocar el de los reintentos de los combates pero no por contra jefes por suerte contra mini jefe si pude ganarle sin sin de intentos pero vamos a hacerlo con los jefes si vamos a quitar le esa ese handicap ya sea porque porque como es una batalla de jefe hay que hay que enfrentar como es lo que es una batalla de jefe y listo ya estamos listos para rescatar a la princesa yukiko estaba verificando que estuviera grabando y si vamos a ir a rescatar a la princesa yukiko como dije antes vamos a rescatarla de su propio castillo y durante el recorrido comprendemos que quiso que significaría ese castillo o la princesa yukiko o que busca un príncipe que la saque ese castillo se nota que yukiko tenía algunos problemas encima ya sea por lo de las como decirlo sobre las entrevistas con respecto a lo de la posada a magi y cosas por el estilo sobre sobre todo por lo de yamano lo de mayumi yamano muchos problemas que se le vienen encima y más cuando se dice que van a heredar la posada a magi sí bueno creo que lo de la princesa es común es como haciendo es como diciendo que yukiko es la heredera de la posada a magi el cual es como una especie de castillo y vamos a ir a rescatar a yukiko sin más que decir comenzamos que ese olor tiene que ser ella está justo detrás de esta puerta de cabeza sin casco y ya llegamos sí hay dos yukiko no 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 si no no Posiblemente. El tercer tercero es Kuma, pero... Mmm... No dudo. Eso no es. Estoy con Josuke. Chie... Jeje... Así es... Mi rey... Cuando sea que me ayudara a dirigir... Chie es un rey... 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 ¿Es una parte? No, no hay ni lien con Dios... Si es eso Blade? No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. This Es una dimana saidio. Es un dejo en aquí. Es que todo lo demás es kell ¡Gordon! 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 ¿Dónde está nada? ¿Dónde estánién más levecán? No endisco a donde estés. Renlo por acá mismo, ¡ Madrid! ¡Wow. ¡Mi血, Fire! ¡Para o que no nos acompañar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Ahí se transforma. Se transforma en una ave enjablada colgada por un candelabro. Yo, yuki-ko. Eso no puede? No, no, no. No puedo verme tan problema de ese niño. ¡Lo entiendo! Yuki-ko... ya está. Espera... ¡Te voy a salvar! Y ahí comienza... la primera... la batalla contra Yukiko. Contra la sombra de Yukiko. Llega el Schön nastro. Ya Dios. Y comenzamos con la batalla contra la princesa Yukiko, o más bien, su sombra, el cual se transformó de princesa a un ave enjaulada. Y vaya diseños de ese jefe. Una ave enjaulada con una jaula colgante que también tiene candelardos. Bueno, eso también dice su elemento principal, el fuego. Y sí, lo de ave enjaulada es cómo se siente Yukiko, con lo de la herencia de la posada y cosas por el estilo, de ser lo de todo lo que es el tema de ser la heredera de la posada Amaki. Una posada, los cuales llevan años de traición encima. Y bueno, vamos. Ah, por suerte tengo a Arcángel. Y sí, tengo, acabo de conseguir a y yo mucho chiquitome, nada más para al... al... mientras estaba leveleando. Lástima que Valkyria no pudo aprender el Mabuku, o hubiera sido útil. Y bueno, por suerte no es débil al fuego. Sí, me está dando varias posibilidades. Arcángel o Valkyria. Sí, me la está poniendo difícil. Voy a colocar a Valkyria. Sí, ¿por qué no? Valkyria. Aunque no tenga Mabuku, pero da igual. Yo pensaba que era débil al fuego, pero no. No va a ser posible. Y listo, el primer golpe. Y Yosuke, un puño sónico. Y sí, tanto Yosuke como Chie están al nivel 14. Y sí, es el nivel ideal para enfrentarme a la sombra de Yukiko. Ya que, como don Quiero, la sombra de Yukiko tiene... es débil al... al hielo. ¡Yosuke! ¡Eso es un momento! ¡Vale! ¡Vale! Y ahí va, con un segundo... a la otra vez. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? El Muro Blanco. Lo cual significa que mejor voy a ponerme a alguna persona que aguante el fuego. Podría ser Nasa Taiji... o Oberon. Sí, mejor Oberon. Para meterle ya sea una bofetada histérica o un cortablazos. Obviamente no le van a causar miedo por ser jefe. ¡Juria, quizás! Vamos a darle una buena bofetada histérica. Y falla. Yosuke, ahora se seguirá con su puño sónico. Y Chie, voy a tenerla cubriendo. Se viene. No, voy a cubrirme de todos modos porque, bueno, puede que sea resistente, pero no inmune. Lo cual pueda recibir una muy buena cantidad de daño. Y ahora sí, voy a atacar con bofetada histérica. Un puño sónico para Yukiko. Y una plaza cráneos. Vaya nombre de la técnica. Un resistencia al hielo revertida. Y empieza a cascarla. Y ahora voy a colocar a Valkyria. Aunque podría colocar a Arcankel. No, vamos a colocar a Valkyria. Y que pegue con Bufu. Aunque debería curar con Median. Hay que aprovechar que... Quien no está cuidada de la habilidad y hay que atacarla con todo el bufo que pueda curar. Aunque no estamos a los mínimos, es mejor. Y se me olvidó eso. Bueno, en fin. Cosas que pasan. Pasan que cosas. Y bueno, un muro blanco. Bueno. Y ahí va. Vamos a usar media. Como Valkyria no es... No es ni resistente al fuego. Ni es débil al fuego. Aunque debería poner a Yosuke a curar también. Pero bueno. He hecho un misclic. Y ahí viene un príncipe encantador a rescatar a la princesa Yukiko. Transformada en un ave. A curar, se ha dicho Yu. Y bueno. No creo que valga la pena curar esos popos. Pese que le quitaron a Chie. Una plaza de cráneos. Y falla. Makayama. Ah, silenciaron a Yuki. Digo, a Chie. Dice que Yukiko. Vamos a ver si tengo algún objeto para curarle. Para quitarle el... Para curarle. Bueno, podría... No, vamos a tirar una bomba. No, no. Sí, vamos a hacerlo. Aunque... Vamos a usar... Vamos a usar... Día. En Yu. Y Chie. Menos mal, ¿por qué no? En el toque maligno. Y se revierte. Bueno, de todas maneras, voy a poner... Voy a colocar a... Voy a tirar unas bofetadas y seriglas al Kiki. Mientras que los otros dos se cubren. Vamos a ver si Chie se recupera. Y bueno. Y le quitaron bastante a Yosuke debido a... Bueno, a lo mejor voy a cambiar de persona. Será el Kiki o Valkyria. Igual... Da igual. En fin. Vamos a tirarle Bofu. Una pena que no tenga más Bofu y que Chie esté silenciada. Vamos a atacar con Bofu. Y ya la tenemos a mitad de vida. Y Yosuke que se... Que jure. Aunque debería haber usado el media. Y vaya. A eso llamo yo. Un golpe de suerte. Porque Chie se ha recuperado. Y listo. Y se escapa. Apenas lo invoca y ya se escapa. Bueno, aunque fueron unos cuantos turnos. Parece que tu príncipe azul no pudo rescatar a la princesa Yukiko. Ese príncipe azul terminó huyendo. Y bueno. Ya nadie va a aparecer. ¿Por qué no te vayas? ¡Nos vemos! 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 Y pensar que en unos pocos minutos ya la tendríamos a mitad de vida. Y pensar que en estos minutos ya tendríamos a ese rango de vida. ¿Cómo son las cosas, no? Vamos a darle un buen puño psónico. Aunque podría curar. Bueno, por lo menos le causamos un daño a esta. ¡Bum! 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 Derribamos al pájaro. ¡Bum! 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 Y por lo que no se puede hacer. ¡Bum! 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 No. No, vamos a atacar. Dos para uno y uno para todos. y la valquiria cayó. Digo, la sombra de Yukiko cayó Bueno, aunque no lo divieta demasiado pronto Aún le quedan unos pocos puntos de salud Aún, ese Yus le esquiva como todo un campeón Vaya, en los últimos momentos ya le empieza a poner El muro blanco, pero pueda curar Ahora es momento de curar, y momento de curar En mi mapa del sabayosuke, Ichie se ha recuperado Ahora sí, una plasta cráneo Y Ichie le dio el golpe de gracia Yuna Rukami aumenta de nivel, al nivel 15 Ahora puedo albergar hasta 8 personas Yosuke aumenta de nivel Yichie aumenta de nivel Yusuke, ¿qué haces? 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 No, 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 no. Yo también no había visto lo que no sabía. Solo que me saliera... Quiero que me saliera. Quiero a quien que me saliera. Sí, sí. Es mi sentir... Tú eres... ...me. para enfrentarse a uno mismo se ha manifestado, Yukiko se ha enfrentado a su otro yo, ha obtenido la fortaleza para vencer las dificultades de la vida, la persona Konohana Sakuya. Sí, me parece un poco cansado, ¿verdad? Por supuesto, después de todos somos los tres principales, los tres caballeros dispuestos a rescatar a una princesa en apuros. ¡Es posible! Gracias. Muchas gracias. ¿Quién está aquí, Kuma? ¿Quién está aquí? No lo sé. Me parece que me llamó a alguien a alguien, pero... ...Suscríbete. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No lo sé. Eh... Kuma... No lo sé, Kuma. ¿Quién está ahí? Por lo menos, rescatamos a... a alguien. Algo es algo. Pero... ...Amaji está aquí. ¿Quién está ahí? Humm... ...Eso es que... ...Yosuke no es tan fácil, Kuma. Y dale con eso. Con el mundo... ...Que eso es algo de des poca. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ehh, la reza, ¿Quién está ahí? ¿Que? ¡Qué Shenmue? De nada, Kuma. Es una buena persona, Kuma. Sin embargo, vamos pronto a la izquierda. Yuki parece que está muy suena. Allá, gracias, Kuma. ¡Gracias, Kuma! ¿Qué pasa con el co-cuma? ¿No hay que irse a la co-cuma? ¿Qué es lo que yo llego ahora? ¿No es lo queылés aquí? ¿Qué pasa con el co-cuma? Bueno, ¡cuma! ¿No me lo estoy dando eso? ¿He traído algo nuevo? ¿Qué pasa con un co-cuma? Ayúdame, ¿qué quiere decir con Teddy? Estoy muy contento con Teddy Yuki, ¿qué tiene que hacer? ¿En serio, debajo de problemas? Sí, solo me he cansado. No, no puedo creer nada. ¡Bien! 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 Pues ¿qué es el equipo? No, digamos… Pero havení una de ustedes llegado tras el pelo de última vez también. Pero me anier que tenía el punto de muerte para queCHOakin tenía un día actual. Y que no era lo que nosotros comprou en su programa casi del mundo. Así que yo lesabe que timej WASte... Pero... Ah, no, no! Estoy demasiado bien! ¿Esto es un maldito, que es lo que es eso? Vamos a dejarlo por hoy... Que ya bastante tuvimos... Con enfrentar a una sombra de mayor poder... Ahora mismo están preocupados por el estado de Yukiko... Tu comprensión ha aumentado, y de básico a tu comprensión ha cambiado de básico a amable. Sí, vamos a hacer un tema difícil de hacer otra vez. Yukiko, me voy a dormir rápido, y yo voy a ir a la casa hasta ahora. Ah, es cierto, malo. No hay dolor de Amagi, ¿verdad? Y logramos rescatar a Yukiko. Han logrado rescatar a Yukiko sana y salva. Los enigmas que rodean a este caso han aumentado. Por ahora, deberán esperar a que Yukiko se recupere. Listo de clases. Noche. ¡Cállate! O, o... ¡Cállate! 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 quedan algunos días de lluvia y cosas por el estilo. Ya quedan algunos días para esperar a que Yukiko se recupere. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!